Todos listos, vamos de una vez, recuerden que la fama hoy alcanzaré Vamos que no hay tiempo que perder, para que pase simple, o lo intentaré Para comenzar lo dibujarás, luego la magia agregarás Con dorado, azul, plateado y luz, y el arte hermoso quedará Me atuendo así, me encanta así, muy feliz me hace sentir Yo tengo la luz, me admires tu sueño, así real volví Siento que soy importante, es emocionante, siento que soy feliz Víctima del fashion soy, lo sé, elegante verdad quiero ser Colecciones, necesito las mejores Víctima del fashion de verdad, esto es lo que soy, nada más Elegante, soy muy grande, es así Y ya no hay confusión, tienes resplandor, triunfarás sin excepción Así es tu show, vamos mejor, hazlo bien, no pares hoy Yo quiero tener ese atuendo, sí, muy feliz me hace sentir Quisiera tener esa falda también, un sueño así real volví Siento que soy importante, es emocionante, siento que soy feliz Víctima del fashion de verdad, esto es lo que soy, nada más Elegante, soy muy grande, es así Elegante, soy muy grande, es así La actitud es importante, te ves bien, sigue mis pasos Colecciones, necesito las mejores Víctima del fashion de verdad, esto es lo que soy, nada más Elegante, soy muy grande, es así Me siento hermosa hoy Todos listos, vamos de una vez, recuerden que la fama hoy alcanzaré Vamos que no hay tiempo que perder, para que pase simple o lo intentaré Víctima del fashion de verdad, esto es lo que soy, nada más Elegante, soy muy grande, es así La actitud es importante, te ves bien, sigue mis pasos Colecciones, necesito las mejores Víctima del fashion de verdad, esto es lo que soy, nada más Elegante, soy muy grande, es así Me siento hermosa hoy Víctima del fashion de verdad, esto es lo que soy